Música Busqué en mi caja de versos para encontrar palabras nuevas para ti. Cuántas cosas escondidas esperando la salida, pero las que son para ti deben ser delicadas, tu sensible, yo profana, delicada voz de amante imaginado, suspiro en el viento, nota oculta, piano de teclas armoniosas que aún sin ser acariciadas son melodía. ¿Y qué hago yo con mi voz de trueno que reclama? ¿Qué le pasa a mis versos? ¿Se avergüenzan de confesar que aman? La sal del mar se quedó en mi pelo, así siento esta noche tu alma. Acompáñame con el aire, despeíname como el viento, canta en tus montañas, yo, en silencio, recogeré tu eco. Música 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 Gracias por ver el video.